¿Qué plataforma vamos a utilizar? Lo vamos a hacer a través de videotutoriales en YouTube, videos de 12 minutos, o vamos a utilizar Facebook e Instagram, 30 segundos a un minuto, en donde vamos a comunicar nuestros mensajes de una manera más dinámica, más jocosa, pero ahí va a estar implícito el mensaje que nosotros queremos comunicar, si soy un abogado, que aparte de promover sus servicios, quiere ayudar a las personas que son emprendedores y que no saben nada del tema legal a la hora de armar sus empresas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le llego a esa audiencia muy específica que necesitan una asesoría legal? Yo como abogado, entonces decido hacerlo a través de Reelsen en Instagram o de estos videos cortos en TikTok, o lo hago a través de Facebook, o lo hago a través de YouTube. Esa es la plataforma que voy a utilizar. Sin importar que también pueda ser un psicólogo o un coach motivacional, quiero promover mis servicios como psicólogo y quiero que la gente me contrate todas las mañanas unos videos cortos que voy a subir a Instagram a través de unos Reels en donde voy a dar unos mensajes motivacionales. Así me voy a dar a conocer. Y luego voy a crear una página web, mis productos o servicios más detallados y en donde va a haber un mecanismo en donde las personas van a poder contratar mis servicios directamente a través de las plataformas, con una pasarela de pago, en fin, todo eso. Pero primero tengo que establecer, claro, el formato y qué plataforma es la que voy a utilizar para difundir ese mensaje, esos productos o esos servicios en los cuales soy un experto o los cuales he decidido trabajar como negocio. Ahora sí, vamos a ver cuál es la siguiente fase dentro de este proceso de preproducción. ¡Gracias!